No en mí, no en mí, no en mí, tú negativo, tú negativo, tú negativo, a good people go to infinity. Digo que esta es mi canción, sale de mi corazón, yes, finit people death. All my love y mi pasión, jugó sobre la versión, pobre basuríe. Camino con decisión y mi única ilusión es que reine siempre bien. Balas de competición, solo escupe mi cañón, escúchalas mi friend. En este primer verso yo soy Rango, me presento, viste, dímelo, dímelo rápido, díselo, díselo lento. Solo tú puedes hacer que sea veloz, yo como el viento, tal vez que me detenga un momento. Pues mi canción no sería nada sin ti, que aunque no supieras de mí siempre estabas ahí. Todo mi amor te doy, like a child, mamán de ti, sí, 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 sí. Como la intenten, esta es mi canción, sale de mi corazón, yes, finit people death. All my love y mi pasión, jugó sobre la versión, pobre basuríe. Camino con decisión y mi única ilusión es que reine siempre bien. Balas de competición, solo escupe mi cañón, escúchalas mi friend. Hay para ellos una tierra sin polución, hay para ellos un mundo sin corrupción. Hay la educación, hay como su única adición. Hay la honra de que no tenga luz y siempre es su corazón. Hay para que no vivan en un infierno, hay para que no pasen frío en invierno. Hay para que conozcan el amor eterno. Dame señores del gobierno, un libro, un lápiz, un cuaderno. Digo, esta es mi canción, sale de mi corazón, yes, finit people death. All my love y mi pasión, jugó sobre la versión, forever basuríe. Camino con decisión y mi única ilusión es que reine siempre bien. Balas de competición, solo escupe mi cañón, escúchalas mi friend. Y, dando gracias yo le ruego al señor que por mi alma tenga piedad. Que nunca, nunca, nunca jamás me vuelva a dejar perder de nuevo una amistad. Y, dando gracias yo le ruego al señor que me dé fuerza con su bondad. Hay personas que nunca sabrán, que al perderles me dolió de verdad. Esta es mi canción, sale de mi corazón, yes, finit people death. All my love y mi pasión, jugó sobre la versión, forever basuríe. Camino con decisión y mi única ilusión es que reine siempre bien. Balas de competición, solo escupe mi cañón, escúchalas mi friend. Esta es mi canción, sale de mi corazón, yes, finit people death. All my love y mi pasión, jugó sobre la versión, forever basuríe. Camino con decisión y mi única ilusión es que reine siempre bien. Balas de competición, solo escupe mi cañón, escúchalas mi friend. Camino con decisión y mi reunited. ¿The company fue al otro lado? ¿Qué habla de la versión, �ícl host,etermine siempre? Gracias.